¡Sí! ¡Qué guay! Hombre, lo guapo sería que me vinclaban en la misma entrada, en la retrasada y la otra. En la misma entrada, de sumar. No, la faría retrasada. No, la faría retrasada. ¡Vamos! Si es que es que se ve bien, se ve bien. ¡No, no es la primera, ¿sí? ¿Vean? ¡Vean a la primera diez! ¡Vean a la primera diez! Gracias.